Una niña que vivía con su madre en una casita cerca del bosque. Todos le llamaban Caperucita Roja, porque llevaba una capa de telopercio rojo con una capucha que le había regalado su abuelita. Un día su madre le llamó y le dijo, Caperucita, estoy preparando los bollos y galletas. ¿Irás a llevar unos cuantos a la abuelita que está enferma? Ella respondió muy contenta. ¡Claro que sí! Así me aprovecharé para dar un paseo por el bosque. Cuando su mamá sacó del horno los bollos y las galletas, Caperucita Roja los depositó aún calientes en una cesta y se puso la capa roja para salir. Su mamá le abrazó y le dijo, Te los luego, no te distraigas y ve directamente a la casa de la abuelita. No te pares en el bosque. Pero mientras caminaba por el sendero, la niña vio unas fresas silvestres. Entonces decidió detenerse para cogerlas, porque no sabía que a la abuelita le encantaban. Ni siquiera se dio cuenta de que un lobo enorme le estaba siguiendo. El lobo interrumpió de pronto y le dijo con su volatrón, Hola, hermosa niña. ¿Cómo te llamas? ¿Y a dónde vas tan solito? Caperucita Roja, que jamás había visto un lobo, le explicó que iba a casa de su abuelita al final del sendero. El lobo sonrió y echó a correr. En unas pocas zancadas llegó a la casa y llamó a la puerta. La abuelita estaba en su cama, preguntó. ¿Quién es? El lobo poniendo vocecita de niña le respondió. Caperucita Roja. Entra querida, la puerta está abierta. El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de solo un bocado. Después, se metió en la cama y se disfrazó de abuelita. Se puso su gorra de dormir y sus gafas. Al poco rato, Caperucita llegó a la casa de su abuelita con la cesta, llena de fresas. Llamó a la puerta. ¡Soy yo, abuelita! El lobo respondió, imitando a la voz de su abuelita. Entra querida, la puerta está abierta. En cuanto Caperucita Roja entró, dijo extrañada, ¡Abuelita, qué ojos más grandes tienes! Y el lobo respondió, ¡Son para verte mejor! Sin salir de su asombro, Caperucita siguió diciendo, ¡Y qué orejas tan grandes tienes, abuelita! Y el lobo le respondió sonriendo, ¡Son para verte mejor! A continuación, Caperucita Roja dijo, ¡Qué boca más grandes tienes! El lobo saltó entre las mastas y gritó, ¡Es para comerte mejor! Y la devoró de solo un bocado. Cuando hubo terminado, como tenía la barriga tan llena, se dormió. El lobo roncaba tan fuerte que hacía temblar las paredes de la casita. Por suerte, un cazador, amigo de la abuelita, pasaba por allí. Al oír, aquel fuerte estrépido miró por la ventana y reconoció al lobo. Seguía roncando tan tranquilo. El cazador entró sigilosamente. Se acercó a la cama. En cuanto vio moverse el barrigón del lobo, comprendió lo que había sucedido. El cazador, el cazador cogió su cuchillo y abrió la barriga del lobo. Que no se enteró de nada, siguió durmiendo y roncando durmilosamente. Al instante, Caperrucita Roja y la abuelita saltaron de la barriga asustadas pero sanas y sanas. Por suerte, el lobo las había engullido enteras y se había quedado dormido enseguida. Y aún seguían roncando. El cazador dio un vaso de agua a la abuelita y a Caperrucita Roja. Y, cuando ya estuvieron tranquilas, les pidió que le contaran qué había sucedido. Cuando acabaron de explicárselo, miró al lobo, que seguía durmiendo en la cama. Y decidió que le daría una buena lección. Entonces, el cazador le dijo a Caperrucita Roja. Vamos al rollo, que tenemos que recoger un montón de piedras. La niña intrigada le preguntó. ¿Qué vamos a hacer con tantas piedras? El cazador le repugió a Caperrucita. Enseguida lo entenderás. ¡Confíame! Los dos le cogieron un saco entero de piedras. Cuando regresaron a la casa, el cazador le llamó con las piedras la barriga del lobo y la cosió, utilizando aguja e hilo. Cuando hubo terminado, se escondió Caperrucita Roja y la abuelita tras un arbusto que había junto a la casa. Todos juntos esperaron a que el lobo se despertase. Cuando el lobo se levantó, sintió un gran peso en la barriga y creyeron que tenía indigestión. Fue al riachuelo a beber un sorbo de agua. Pero las piedras pesaban tanto que el lobo apenas podía sostenerse sobre sus patas y no paraba de caerse. Fue al riachuelo más rápido que fuera. ¡Y nadie ha vuelto a verlo nunca jamás! En señal de agradecimiento, la abuelita invita al cazador a su casa. Después de todo lo que has hecho por nosotras, permíteme que te ofrezca unas fresas, los bollos y las galletas, que me ha traído mi nietecita. El cazador aceptó. Todos juntos celebraron al final de aquella aventura. Caperrucita Roja abrazó muy fuerte a su abuelita y dijo ¡Lo siento! ¡Tenía que haber escuchado a mamá! Me dijo que no me entretuviera y que no hiciese caso a los desconocidos. Prometo que ahora en adelante seré una niñita obediente. Caperrucita Roja se despidió de su abuelita y del cazador y atravesó el bosque de nuevo. Cuando por fin llegó el sol, se estaba poniendo, su madre la esperaba en la puerta de la casa. La niña corría a su encuentro y le explicó lo que había pasado. Caperrucita Roja le contó casi sin despedir la desagradable aventura que había vivido. Su madre consideró que había aprendido la lección y le abrazó muy fuerte. Fin.